Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Espero que esta palabra traiga ánimo a tu vida, ya que estamos poniendo el cimiento de este año 2021. Estamos aquí con la ayuda de Dios, valientemente poniéndonos en ayuno y oración, humillando nuestro rostro. Y sabemos que las grandes batallas y las grandes guerras se ganan de rodilla. Y nosotros comenzamos de rodilla este año para que Dios nos dé la victoria el resto del año si a él no ha llegado. Vemos aquí al rey Josafat en segunda de crónica 20, que le da un aviso que viene contra ellos una gran multitud. Y vemos en el capítulo 3 del capítulo 20, dice así. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Qué bueno es reconocer nosotros que en el ayuno y la oración y la adoración se ganan las grandes batallas. Y recibimos y recibiremos la victoria de parte de Dios. Qué bueno que Dios pelea por su pueblo. La Biblia sigue diciendo en el capítulo 4 de segunda de crónica 20, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué lindo es reconocer que el poder y la fuerza es de Dios y no hay nada ni nadie que se resista al poder y a la fuerza de Dios. Dios, mira lo que sigue diciendo en el versículo 12 del mismo segunda de crónica 20. Este pueblo tuvo que reconocer. Y si tú reconoces que el poder es de Dios, que la fuerza es de Dios, vas a decir lo que te voy a leer en el versículo 12. Ay, qué lindo es reconocer que esa fuerza y ese poder que nos da la victoria no es tuya ni mía, sino de Dios y no hay quien se resista a ella. Dice que trajeron, estaban reunidos hombres, mujeres, niños y todos los hijos en la casa de Dios, alabando, glorificando, magnificando y clamando a Dios, pidiendo ayuda, pidiendo socorro de rodillas, todos ahí juntos. Y dice que de repente hubo una gran manifestación del Espíritu Santo que cayó sobre un levita, el Espíritu de Dios, dice, y les trajo una palabra en el versículo 15 y le dijo así este varón de Dios. Y dijo, oí, judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ay, qué maravilloso. Mira, no hay guerra, no hay gobierno, no hay coronavirus, no hay virus, no hay cepa, COVID-2, no hay, mira, maremoto, no hay huracán, no hay terremoto grande, pequeño tsunami, no hay nada que se resista, que se resista ninguna guerra al poder y a la fuerza de Dios. Lo tuyo, si quieres ver la victoria en este año 2021, si Jesús no ha venido, es, miren, tirarte de rodillas, clamar junto con tu familia, humillar tu rostro en ayuno, en oración, delante de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí donde se ganan las grandes guerras, las grandes batallas, ahí nos entrega la victoria el Señor. Te dejo con esta palabra maravillosa, levántate, levántate, no desmayes, porque tu Dios está contigo para darte la victoria. Y usted, amigo que me está escuchando, dígale, Señor Jesús, estoy oyendo tus maravillas y te recibo en este día como el Señor y Salvador de mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Gracias, Señor, por perdonarme. Y vengo a ti humilladamente, Señor. Gracias, mi Jesús. Si usted hizo esta oración, es un valiente también. Y oro por todos ustedes, Iglesia Cristo, mi Redentora de Anay. Levántate y sigue peleando la buena batalla de la fe. Y usted que me escuchó, amigo, que Dios le dé la victoria. Todos estos días se la dé este miércoles, se la dé el próximo y próximo miércoles, y se la dé todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.